Ya sabes, que en el sábado te pere una matinera. Obvio que voy, si voy a ir por ti. Eso no. Entonces ya sabes, te espero. Pero llevo la fundita. Claro que voy a llevar la fundita. En esa funda metemos todos los caramelos que hay en la piñata. Ok, bye. Está quieto. Salve, güey. Aquí, mamá, todo bien. Aquí, mamá, Gachi, todo bien. Nada, la penina se va, pero aún no puede. Se escucha difícil. Es imposible. Por cierto, hasta de guaya, tú sabes chiflar. No, no sé silbar. Estupendo, tú tampoco sabes silbar. Oye, pero dime, ¿qué es silbar? Nada, solo debes juntar los labios y soplar. ¿Cómo así?